Con la ropa que grabé hoy la presentación, la de la apertura. Qué bien te quedan los chupines. Y después me puso un sobre todo mío, ¿no? Qué bien te quedan los chupines, ¿eh? Gracias, Vivi. Te hace muy pendejo el chupín. Bueno, no te operaste la cara, te veo que estás igual, Marcelo. ¿Quién dijo semejante huevada? No, no. Y vos sabés, Vivi. ¡Lo dijo Alfano! No, no te operaste, yo me preocupé, Marcelo, porque no da que te operes, estás muy bien así. Bueno, contanos un poco de lunes. Y ya me gasto hoy también, Florencia, todos. ¿En serio? Lo del lunes, sí, no, no, la de Florencia es muy graciosa. Además, justo me gasta a mí con el tema de la cara, justo ella que tuvo tanto tema en este momento con el tema de la cara, así que va a haber un sketch ahí grabado de justamente cómo toma ella el tema de su cara y lo que dicen que tiene en su cara, así que va a estar divertido también. Ahora, Marcelo... No, el lunes está bueno. Sí, eso, contanos. Qué sé yo, grabamos un sketch, grabamos un sketch que estuvo muy bueno. Estuvimos con Daddy, que es muy gracioso, imagínate que nos mató a todos, nos mató a todos. O sea, vino acá para matarnos y es divertido con esta cosa que, no sé, tardé un montón en volver. Después con el tema de Florencia y, no sé, hizo vuelta a Canal 13 cuando había dicho que nunca iba a volver. A Jorge Real le dijo que, no sé, si todavía sigue en Venecia. Está con esas cosas, viste, Daddy que nos mató a todos. Después, él hace como de camarero acá en Tequila. Nosotros somos dos bailarines, creamos un concurso de baile y yo como que no sé bailar, que es la verdad. Y Florencia, que baila muy bien y me lleva, así como Uma Thurman en la película, en Pulp Fiction, a otra vuelta. Y nada, grabamos eso y después Jorge hace presentador del concurso de baile. Y bueno, ahí es un sketch, como es un sueño mío, que después lo termino desde un lugar, como un departamento, donde yo me despierto, como que me acordé que venía al programa, era eso lo que armamos. Marcia, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto en volver a la tele? Se te extraña. Ya no sabemos qué hacer nosotros a la tarde. A mí ya no se me ocurre nada, viste. Sin un mango y sin tinería es re difícil hacerte. No, 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 no te hagas la modestia. No, 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 yo no siento que hayamos tardado tanto. Evidentemente después de lo que pasó en el verano, por ahí, cuando Adrián bajó las dos tiras y aparecimos nosotros con el Soñando por Cantar en Tira Diaria, es como que empezaron todos a decirme, sobre todo en marzo, bueno, volvés antes, te lo pidió el canal que volvieras antes. Y un poco fue eso, pero nosotros siempre tuvimos pensado arrancar después del 15 de mayo. Y cuando vino los Martín Fierro que iba al... Cuando vino los Martín Fierro que iba al... Perdón, me saco esto porque me retomo. Cuando vino los Martín Fierro que arrancaron para el 28 de mayo, dijimos nosotros arrancar al otro día después de los Martín Fierro, nos parecía raro. Arrancar un martes también y después se complicó todo con los Antonio, con todo lo que le pasó a Antonio y entendimos que no era un momento, era un momento para bancarlo porque era una situación personal difícil a Antonio y así quedamos, ¿entendés? O sea que, nada, me parece que por ahí se vivió más desde afuera, uy, cuánto tardan, pero llegamos de esta manera. Además queríamos terminar un par de ritmos también que teníamos que terminar de escenografía y una bioesfera que la estamos mandando a hacer y que va a estar terminada en junio, que va a estar buena también. Me parece que se dieron un montón de circunstancias y arrancamos, a mí me hubiera gustado arrancar por ahí cerca de los Martín Fierro, pero bueno, fue así, se dio así, fueron dos semanas, tampoco es tanto. Sí, porque además te digo que Adrián Suar, que el choqueco de Vila, cada vez que los entrevistamos decía, bueno, bueno, está por volver, vuelve muy pronto y no tenían la menor idea de cuándo, estaban como caminando por las paredes. El otro día leí, Marce, que el soñando por cantar iba a ser un formato para vos, ¿no? Para recorrer un poco el país, hubiera estado buenísimo eso también. Claro, yo lo que quería vivir este año era hacer dos días, dos días el soñando por cantar, lunes y martes, en el arranque, los primeros tres meses, y dos días el bailando por un sueño, jueves y viernes, por lo menos en los primeros tres meses. Y después, nada, cuando fue esto que lo íbamos a hacer una vez por semana, Adrián me dijo ese formato, yo me di cuenta que no lo iba a poder hacer, y me dijo, lo puedes hacer una vez por semana, me encantó, me pareció piola, y después salió lo de la tira diaria y todo esto que estamos en el aire, y que me parece brillante, estamos muy contentos con Mariano, con el programa, con todo como se ha dado también, y posibilitó que, bueno, estos días que nosotros del 20 y pico hasta acá, que nos tomamos en esta espera de Antonio, y en el terminado final de la escenografía, en todo lo que pasó, pudiéramos aguantar también en el aire con un buen programa. Ahora, Marce, digo, más allá que uno ya sabe de qué va el bailando, que uno sabe quién conduce, que sos vos, sos un genio para ese programa, y que vas inventando y hace florecer a todas las personas que son desconocidas de repente para el público, y en un año son famosas, son teatro, les va bárbaro, son tapas de revistas. ¿Vos querés de verdad que este año, porque fue lo que nos fueron contando los diferentes participantes, que vos querías un programa con menos escándalo, como más emotivo? De hecho, hay gente elegida, como una chica con síndrome de Down, un chico con una discapacidad física, como que tenés ganas de ir por el lado más de la emoción, con el bailando por un sueño este año, y esa es tu idea, por lo menos en un arranque, después en el vivo se verá qué pasa. Yo nunca dije eso, Vivi, la verdad que esas fueron interpretaciones que se fueron haciendo a partir de participantes que fuimos contratando. Nosotros, el programa, yo lo dije siempre, va a tener humor, va a tener picardía, va a tener polémica, va a tener emoción, lo que tuvo siempre. Obvio que lo que yo no quiero es la agresión, y eso sí se lo dije a todos los miembros del jurado, sobre todo cuando se agreden entre ellos, pero después la polémica que tiene un certamen como el bailando, justamente, que ha sido una de las características de una devolución, o a alguien que no le gusta una puntuación, eso me parece que está ahí, si se da, no lo veo mal, porque me parece que es un poco los condimentos que siempre ha tenido el certamen. Sí, otra de las cosas que queremos hacer este año, y por eso el hecho de que esté una chica con síndrome de Down, el hecho de que esté un bailarín colombiano que le falta una pierna, el hecho de que esté una chica como Verónica Perdomo, que tuvo un ACV y puede bailar también, también el hecho de que esté Jenny de cuestión de peso, que bajó casi 80 kilos y puede bailar también en la tele, hace que pueda tener una beta emotiva también el programa, que fue un poco como terminamos el año pasado, y a eso se le van a sumar un montón de parejas, que me parece que está dado para que uno pueda jugar desde el humor también. Me parece esta piola que yo que esté en Peter y Paula, que esté la mujer de Tito, así que va a tener de todo, yo no creo que hay que encasillarlo al programa en un lugar, entiendo que cada uno pueda hacer su interpretación, pero nunca lo dijimos así. Sí, el tema de la agresión, sí, no tengo ganas de que pasaran algunas cosas el año pasado, me parece que no está bueno entre el jurado que se empiecen a agredir entre ellos, eso es lo que yo le expliqué y lo que hablamos con cada uno de los miembros del jurado. Sí, a propósito, bueno, por un lado es cierto lo que decís con la chica con síndrome de Down, un chico con una discapacidad física, porque el año pasado fue muy emotivo y muy lindo cuando vos hablaste con Noelia, con Noelia que todo el mundo decía, la enana, la enana, y vos le dijiste que era divina, que era hermosa, que tenía que disfrutar y valorar su cuerpo y quién era, y eso me parece que fue también como un antes y un después para vos dentro del certamen, ¿no, Marce? Porque fue de verdad muy fuerte la carta de las nenas que eran enanas y que de verdad con el tema de Noelia en el programa se sintieron mucho más seguras en la vida, ¿no? También. Sí, bueno, ese momento, esos últimos 10 días del programa y la emoción de Hernán y su familia y lo de Noelia también, fue muy lindo para el programa, fue terminar muy bien el año, de hecho esas dos nenas gemelas, creo que eran, que tenían enanismo, fueron después aceptadas en un colegio donde había como dificultades para que las aceptaran, entonces esta cosa de la integración, la no discriminación, me parece que es piola, y bueno, está bueno poder mostrarlo en el programa y que puedan bailar dentro de un certamen que aparentemente no podrían, y bueno, vamos a ver hasta dónde pueden, seguramente hay ritmos que les va a costar hacerlo, porque este año no solamente va a estar el tema del baile, sino también el tema de la escrobacia, la destreza, y algunos no sé hasta dónde van a poder llegar, pero creo que lo van a poder hacer. Pensaba recién Marce en Graciel Alfano, está con nosotros Aníbal Pachano, y que vino a charlar un poco de todo, y decía, de verdad que fue fuerte lo que pasó entre Alfano Pachano, que la enfermedad, que esto, que lo militar, ¿te cansaste un poco? Digo, vos querés un jurado polémico, divertido, que provoque situaciones, pero no que se agredan con un vaso de agua, con un golpe, que no haya violencia, básicamente esa es la idea, querés demostrar desde el jurado que no conviene, que no le suma a la pantalla. Yo creo que eso fueron, no digo que ha sido todo el año así, fueron hechos seis, pero hechos que quedaron, y me parece que Aníbal y todos los que están, le aprovecho para mandarle un beso a Aníbal, que es uno de los grandes artistas de la Argentina, hola Aníbal, de los grandes artistas de la Argentina, y me parece que este año nosotros tenemos un jurado de lujo, y me parece que es innecesario todo eso, yo creo que también Graciela es una excelente profesional, y le dio muchísimo al programa, y al contrario, no tengo más que buenas palabras para ella también, pero creo que este año está armado un jurado para mí que tiene que ser de lujo, me parece que tiene que ser de lujo para el programa, como ha sido otros años también, pero bueno, en otros años hemos terminado en otros lugares que por ahí no estaban tan buenos, y tratemos de que este año, o trataremos de que este año no vaya por ese lado, obvio que es un programa en vivo, obvio que se manejan un montón de circunstancias ahí, que bueno, hay que ir manejándolas en un vivo, y vos vives todos los días vivo, así que sabés de lo que te estoy hablando, se van dando circunstancias que por ahí no las tenés previstas, pero bueno, vamos a tratar de que sea un programa que pueda ser polémico, de que pueda haber una discusión, pero con respeto también. Ahora, Marce, estuviste con Susana Jiménez, se saludaron, hubo fotos en la entrega de los Martín Fierro, le choreaste a Gazaya y estaba como loca, dejó la tele, dijo, Marcelo no puede ser que se queda con todo, con todo, ¿me podés explicar cómo le robaste que no se lo robaste? Yo ya lo sé, porque Gazaya contó que había estado con participaciones especiales, no lo habían contratado, no lo llamaban, pero te lo llevaste. Susana dijo, yo no hago tele, si ni siquiera lo tengo a Gazaya, Marcelo se lo llevó. ¿Cómo hiciste? Pero es raro que uno le robe a alguien algo que no tiene, ¿no? Es muy loco no pensar, yo en ningún momento sentí a Gazaya, no sé si hay registros, pero el año pasado no trabajó en ningún lugar en la televisión, o sea, es muy loco que uno pueda estar robando algo que no está en pantalla, o que no sea de alguien, o sea, bueno, pero aparentemente así fue. Yo lo único que te digo es que nosotros con Antonio siempre teníamos ganas de hacer algo, más el año pasado cuando no trabajó en todo el año con Susana, nosotros lo buscamos para que pudiera hacer algo y él no tenía ganas de hacer nada. Este año se dio la posibilidad que viniera y me parecía totalmente lógico, más no se sabía si Susana iba a volver al aire. Y el otro día cuando yo la encontré en los Martín Fierro, yo tengo la mejor con Susana y realmente la adoro, y tengo siempre la mejor onda. Y lo hablamos permanentemente, y cuando la fui a saludar el otro día, cuando jodí con el vestido y fui a la mesa ahí, que los dos estábamos de azul, ella me dijo este año no voy a hacer tele, y me sorprendió, me tomó como de sorpresa porque dice que lo iba a anunciar públicamente ese día, y me jodió con lo de Gazaya y nada, nos reíamos, porque evidentemente no tiene nada que ver como que yo me llevé a Gazaya, de algo que no estaba con ella, no estaba en la tele. Antonio me parece un genio, me parece un tipo bárbaro, como son genios todos los que tenemos dentro del jurado. Por eso me parece una conformación muy buena, y va a ser la primera vez que un jurado también... Que sí, a mí me parece, yo los admiro profundamente a todas las personas que están ahí, me parece que tienen muy merecido el lugar, son como maestros para lo que van a hacer, lo que van a evaluar ahí adentro. Y me parece que una de las cosas más interesantes por ahí que yo veo este año, que por ahí para algunos dicen, uy, ¿cómo será? Bueno, para mí también pienso cómo será, pero creo que puede andar muy bien, es el hecho de que Gazaya pueda puntuar como Gazaya, y también como personaje, en este caso con todos los personajes que tiene, que yo, la maestra, la empleada pública, la Barbara Don Warren.